Se viene Palacios, entra para la pared, ¡Gol! ¡Gol! ¡Ven a los! Diego Manicero empata, no puede creer Basile y sus muchachas. Boca una, la luz en local, el granate una, Manicero de bella. De izquierda a derecha, Morel Rodríguez vigila a Graff. No está Vilos, el melocambista que por ese lado tenía que acompañar al delantero que llegaba. Claro, al no contar con Vilos defensivamente para esa jugada, Boca pierde a quien debía marcar a Manicero que después resulta bien. Le rompe largo a Don Anciel y después la de primera, Morel ya no alcanzaba a bloquear, estaba con Graff.